Ya llevamos 30 centros de escuelas Aprender. Teníamos que pesquisar, teniendo en cuenta el nivel 5 de esas escuelas, 2.800 niños, obviamente por un tema de ausentismo o que de repente no conseguimos que firmen el consentimiento informado por los padres. Logramos pesquisar 1.988 hasta el momento. Estamos hablando de lo que es Montevideo, ya estamos finalizando con Montevideo. Y ya entregamos 178 lentes. Hoy también tenemos entrega en 5 escuelas. En total vamos a entregar unos 12 a 15 lentes en las 5 escuelas. Y la idea es ahora proyectarnos hacia el interior del país. Vamos a ir a Canelones, sobre todo Pando, vamos a poder abarcar este año. Y sí estamos en la semana del 23 al 27 de octubre, ahora no más, en Salto. Luego vamos a Colonia el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y la otra semana, la otra semana de noviembre por el 9, vamos a estar en Tacuarembó. La pesquisa consiste en estaciones, tres estaciones sobre todo, que lo hacen los licenciados en oftalmología. Es la toma de agudeza visual al niño, obviamente, primero ojo derecho, luego ojo izquierdo. Segunda estación con una linterna, se le busca si tienen los ojos alineados para ver si hay algún estrabismo, o sea, alguna desviación ocular. Y si algo da alterado, se pasa a la tercera estación, que es donde utilizamos estos equipos que adquirimos a través de presidencias, nuevos en el país, que es un autorrefractómetro portátil, que lo que hacemos es evitar la acomodación del niño. O sea, no tenemos la necesidad de utilizar gotitas, que le llamamos cicloplejia, como se hace en la mayoría de las consultas, para tomarle la corrección que debería necesitar. Porque si hacemos eso, no podemos realizar la receta de lentes en el momento. Entonces, gracias a estos equipos nuevos de última generación, no tenemos que hacer la cicloplejia. En el mismo momento tenemos la medida a probar. Están los hostalmólogos in situ, en las escuelas mismo ahí, y le hacemos la prueba subjetiva, nos llevamos la receta de lentes, queda una en el programa, una viene a la óptica del hospital de ojo para confeccionarse, y otra se le entrega al padre en el momento que hacemos la entrega. La entrega del lente, estimamos hacerlo a los 30 días de pesquisada la escuela, pero estamos en menos de ese tiempo en este momento. Realizamos 16 pares de lente por día, estamos hablando de que en 15 días o menos ya estamos entregando los lentes a las escuelas. 20% de la población de los niños, de los niños, y en este caso nivel 5, tienen alteraciones visuales y ellas se deben a errores refractivos. O sea, de ese 20%, el 80% se debe a errores refractivos. ¿Qué queremos decir con esto? Que se pueden corregir con lentes. Y de esa manera apoyar el buen aprendizaje del niño. También detectamos muchas veces desviaciones oculares, y en ese caso, u otras patologías, porque se le realiza también el fondo de ojo en la pesquisa, en ese caso lo que hacemos es derivarlo a su prestador de salud.